Bueno, pues hoy hemos llegado a Córdoba. Y anda por aquí nuestra tlacocha cruceando y conociendo el sitio. No sé exactamente dónde estoy. Vamos a buscar una mezquita que está por aquí muy famosa. Y, ¿qué creen? Que estamos cerca de la terminal del tren. Y ya, con eso, los que viven aquí o conocen ya van a saber dónde estoy, porque yo la verdad estoy pisando por primera vez este lugar. Y estamos muy contentos con las cofradías y los músicos que hemos visto. Súper chido. Seguimos. La travesía. La ruta del tlacuache trotamundos, el tlacuache viajero. Y su papá.